Libertad para Misael Díaz Paseiro Libertad para todos los presos políticos Libertad para los que luchan por su pueblo Se encuentran encarcelados por defender nuestros derechos Hoy 12 de febrero, faltan 96 días para que se punta la justa condena del prisionero de conciencia Misael Díaz Paseiro Exigimos su libertad